¿Qué es el sitio de la noche a la mañana? ¿Qué es el sitio de la noche a la mañana? Tengo mi URL, el título del sitio y algunas otras funciones que corresponden a la suscripción de paga. Cuando yo decido ingresar imágenes... Este es el objeto que voy a poder editar. ¿Cómo voy a editar una imagen o insertar una imagen? Simplemente doy clic aquí y tengo cuatro opciones. Insertarla desde mi computadora. Seleccionar aquí. Con lo cual me abre mi editor. Y puedo subir imágenes. Veo que estoy trabajando. Y tengo mi imagen completa. Este punto en la esquina inferior derecha me permite modificar el tamaño. Puedo ponerle un borde. Puedo seleccionar el color del borde. Y puedo seleccionar en qué lado, cómo va a ir insertada la imagen. Puedo añadir mi pervínculo a esta imagen. Es conveniente recordar en abrir en otra página. Puedo ligar esa imagen a otra página de mi sitio web. Puedo ligarlo a un archivo que debo cargar primero. O puedo relacionarlo con una página de correo electrónico. Es importante recordar que los pervínculos no van a funcionar mientras estemos dentro del editor. Puedo añadir un pie de página. Un pie de fotografía, perdón. Y agarrar. Puedo ver entonces que tengo mi imagen con un pie de foto. La imagen de la plantilla también podría yo modificarla. Puedo añadir una imagen nuevamente. Puedo añadirla desde mis favoritos o desde una URL. Simplemente tenemos que buscar una imagen. La seleccionamos. En tamaño completo. Copio la URL. Esta fotografía pertenece a Creative Commons. Por lo tanto es permitido usarla sin ningún problema. Selecciono la URL. Inserto. Y pego. Puedo ponerla detrás o puedo ponerla delante. Puedo hacerla más grande. Y puedo desplazarla. Guardo. Público. Y continúo. Público. 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 Público.